Le otorgo la palabra al diputado de Renovación Nacional del Distrito Número 24 de la Región de los Ríos, don Bernardo Berger Fett. Diputado Berger, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, honorable cámara. Señor presidente, por su intermedio, quiero saludar también a los ministros y sus secretarios que están presentes en esta sesión. Señor presidente, a pesar de la crisis sanitaria por la que hemos atravesado y del flagelo que han sufrido nuestros compatriotas, no podemos apartarnos del hecho de que debemos implementar medidas que nos permitan compatibilizar acciones inmediatas y urgentes, pero que a la vez se enmarquen dentro de la responsabilidad fiscal. La dura realidad que han sufrido nuestros compatriotas ha golpeado a miles de hogares y familias y ha puesto en un escenario de vulnerabilidad a aquellos chilenos que ejercen sus labores de padres y madres. Nuestros niños no pueden quedar desprotegidos en estos momentos de incertidumbre y cuidadores en el hogar, de manera que los niños y niñas más pequeños se puedan beneficiar con su presencia y contención, permitiéndoles entender lo que está pasando y lograr bajar los niveles de ansiedad y temor que atentan contra el desarrollo integral. Este proyecto, entonces, en primer lugar para los niños y niñas más pequeños para que puedan beneficiarse a estar con sus padres, madres o cuidadores. El presente proyecto, estimado presidente, contiene efectivamente los mecanismos para apoyar a los padres, madres y cuidadores que durante la pandemia deben someterse a la difícil decisión de coordinar el cuidado de los menores a su cargo con la búsqueda de un sustento, con especial énfasis en aquellas familias más vulnerables y que estén compuestas por niños y niñas en sus primeros años de vida. Por tanto, señor presidente, apoyo el presente mensaje presidencial en todas sus partes. Muchas gracias.